Este mensaje es para ti, canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre el corazón y siéntelo desde ahí. Permite que el sonido te conecte. Conexión con el Arcángel Facial. Activa de manera automática su código sagrado 389 y conviértete en un canal y en un espiral de energía violeta, activándose en ti la transmutación y el cambio que estás viviendo, porque estás en un momento de grandes cambios. Escuchamos el mensaje del Arcángel Zadkiel. Confía en Dios. Confía totalmente, aunque sientas que las cosas pueden estar más difíciles que nunca. Aunque te sientas perdida, perdido, en un proceso donde no te conoces, no te reconoces y desconoces también lo que te rodea. Te tengo que decir que actúes y que permanezcas en la total confianza. Confía. Dios te ama infinitamente y está sosteniéndote, acompañándote para que toda la experiencia sea para un mayor bien. Confía. 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 No hay nada que temer. Estás a salvo. Confía. La providencia divina y el orden universal controlan la situación. Siente. 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 Siente el amor que Dios te procesa y confía infinitamente en que estás en sus manos y que 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 en sus manos todo es amor. Déjate abrazar e iluminar por ese amor infinito. Deja de darle vueltas a la cabeza y permítete sentir con el corazón y en el corazón permítete sentir a Dios y confía. Mantente en una actitud de fe y confianza ciega. Ocúpate de disfrutar, de compartir, de vivir instante a instante lo mejor que puedas. Y sigue confiando, confiando y confiando. Esa confianza traerá suerte a tu vida. Esa confianza te ayudará a descansar, a dormir bien, a disfrutar del día. Esa confianza te libera de las cargas porque no tienes que reaccionar. No tienes que hacer un gran esfuerzo. Solo tienes que confiar en que todo, en que todo está hecho. Todo está hecho, todo está hecho, todo está hecho por y para ti. Concéntrate en la confianza y habla de confianza. Conéctate a la divinidad y exprésale tu gratitud y confianza. Dios mío, confío, confío, confío. Gracias, 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 porque siempre traes a mi vida lo mejor y todo lo resuelves con amor. Gracias, 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 confío, confío. Y entrégate a la paz, a la armonía, al sosiego y al amor que se activa en ti desde esa entrega, desde esa confianza. Gracias, 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 gracias por compartir este mensaje y compartir esperanza. Gracias por aportar tu luz divina a este, tu templo. Gracias por llenar el chat de corazones violetas y gracias, gracias por cada uno de tus mensajes de bendiciones. Yo también te bendigo grandemente y te abrazo en mi corazón. Te amo.